Y bueno, el día de hoy vamos a ver a Miley Cyrus cantando flowers en los Grammys, a Mariah Carey presentándole un premio y a Celine Dion. Esos momentos. Y una nota rápida, qué increíble que pudieron tener a Mariah y a Celine en un mismo lugar presentando premios. Hubiera estado increíble si Whitney hubiera estado con nosotros, que las tres, la trinidad vocal pudiera estar ahí. Me gusta cómo se ve. Y el pelo. Me gusta cuando hace eso. Como inocente, ¿no? Díselos, Miley. Que canten. Como que no le importa. Es como, cantemos. ¿Ven esos brazos que tiene Miley? Ay, no hay bailarines, solo es ella. Y la voz. Me gusta cuando se sale. Está jugando, está... Está feliz. Es la canción. Es energía. Ahí es. Y es que esta canción es esa vibra, es felicidad. Es pasarla bien. Estar feliz contigo misma. No necesitar a nadie. Y Miley lo está haciendo en esta presentación. Esa es la energía. Es que vale madre es hablarle directo al público. Decir, cante mi canción. Y unos pasitos de baile aquí y allá. Y ese cuerpo. No había notado los brazos de Miley. Y es impresionante cómo se ve solo ella. No está nada. Ni bailarines. Eso me gustó. Abierta y suave y fuerte. Un pequeño bailecito. Que me recuerda a Tina Turner. No sé por qué con el vestido y el pelo así. No sé. No sé. No sé por qué con el vestido. No sé por qué con el vestido. ¡Ahhh! ¡Ay, Miley! Está contenta. Todos estamos contentas por ellas. Ya ni puedo hablar. No sé por qué con el vestido. No sé por qué con el vestido. ¡Qué es eso, mamona! ¡Oh! O sea, si es como Tina Turner. ¡Qué increíble! ¡Eso! Ella es Ella es el momento Hay muy pocas presentaciones Que he visto de los Grammys Donde puedo decir Que el artista estaba celebrándose A sí misma, a su música La presentación era para ella No era para nosotros Esa es la impresión que me dio Y me encantó Porque se estaba celebrando a sí misma Estaba feliz, estaba jugando No le importaba nada más que ella Porque era su momento Y nos compartió el divertirnos El bailar con ella El escucharla Y ese momento que dijo Ganó su primer Grammy Se puso a bailar durante el coro Fue lo máximo Pero si me dan a escoger Me quedo con esta toda la noche Porque también tiene una carga emocional Fuerte Que increíble mujer Me hubiera Yo hubiera dado lo que sea Por verla en este momento Ahí Porque hizo historia Y su energía estaba Que pasaba la pantalla Y contagió A todo mundo Y estoy seguro Que a ustedes también Y ahora vamos Con la impactante presencia De nuestra reina Mariah Carey Eso sí Párense Qué bien se ve Ese vestido Ese pelo Todo está perfecto Y la foto de atrás Y lo hemos visto De Mariah Claramente iba a hablar así Qué icónico momento O sea Creo que la gente No se da cuenta La importancia Que Mariah Tiene En la música Hoy en día Y la historia Que ha hecho Y ha estado con nosotros Y me da gusto Verla ahí Se ve bien Se ve increíble Y qué bonita manera De darle un espacio En esta noche Sabiendo la historia De los Grammys con ella Pero sigamos Fue como un mini tributo ¿No? Es que creo que dijo Mariah Carey Pero creo que escuché mal Ay Taylor Apoyando como siempre ¿Escucharon a Mariah? Y los Grammys Se ven bien El escenario Toda la temática Está increíble Este año Ay este pequeño momento Este MC Va a estar por este MC Porque este es Solo muy icónico Oh Dios Es que nadie puede perderse Mariah Increíble momento Hay un pequeño niño Que todo lo que quería Para su cumpleaños Era una boterfla Y sus padres Le dieron una boterfla Y él estaba tan emocionado Él fue solo Fuera en el sol Y empezó a espantar Y espantar Pero sin suerte Se siente en la tierra Finalmente se dejó Y se desnudió Y estaba bien Que no iba a capturar Esta hermosa Y justo cuando lo hizo Es cuando la boterfla Llegó y salió En la parte de su nariz Y esta canción Flowers Es mi boterfla Oye que buena referencia Y con las mariposas Y Mariah estando ahí No puedo describir Lo bonito que siento Al ver a Mariah A Miley Y ahorita vamos a ver A Celine Pero este momento Que le dieron a Mariah Bonito Y que Miley Le diera Y le dedicara Unas palabras Un momento ahí Que tuvieron ellas juntas Y también que Miley Está como nosotros Que hace presente Su presencia Y no le dice Que se vaya Sino te quedas aquí Y compartes este momento Conmigo Por icónica mamona Felicidades Miley Mariah Te ves increíble Te ves más joven Ese vestido Está increíble Tu pelo Tu sonrisa Tus ojos Y no has envejecido Mujer Bueno Este clip Creo que es solo la parte Antes de que le entregue El premio a Taylor Y vamos a verla Porque es el indión Y pensamos que ya No iba a volver a caminar Ni a hacer nada Pero aquí está Vamos a verla Más vale Que se paren culeros Ella también es historia En la música Y por ella Cantan muchas Como Mariah Y vamos a dar Una explicación Gracias Ay que vencedí Ay soy yo Se puso emocional Los Que han sido Blesados De ser aquí De los premios De los premios De los premios De nunca Tienen por acudir La tremenda De amor Y de la alegría Que la música Trae a nuestras vidas Y a las personas De todo el mundo Y ahora Ya quiero saber Ahorita voy a investigar Ahorita voy a investigar Ay Celine Icónica también Les digo que Que impresionante Que Mariah y Celine Como que en la misma forma De presentar un premio Solo faltaba Whitney Y nuestra trinidad vocal Nuestros sueños Iban a estar Completos Porque es que Hay gente Hoy en día Que no sabe El impacto Que Mariah y Celine Y hasta Whitney Tuvieron en la música Por eso Las artistas de hoy Creo que la mayoría Sus iconos Favoritos Son ellas Y no sé Pensar solo En que hay gente Que no sabe De esto Es como Es un momento Histórico Mariah Y Celine Saliendo de Este problema De salud Que pues obviamente Lo va a seguir teniendo Pero verla fuerte Feliz Parada Es bonito ¿Cuál fue tu momento Favorito de los Grammys? ¿Lo viste completo? Mmm